hola familia de aprendiendo con nada les comento que este mes de agosto es día de mi hermosa equipa entonces yo quiero enseñarles platos típicos de acá una les quiero conocer hoy día un caldito blanco generalmente le llaman caldo de lomos o caldo blanco yo voy a preparar a mi estilo pero ojo les quiero contar algo aquí en el equipa es toda la semana hacemos caldos a ver camarógrafo no me acuerdo muy bien qué tipo de carlos es por ejemplo el lunes hacemos ya que es el chac chaque de tripas es buenazo también pero poco a poco voy enseñando a hacer todos los días qué tipo de carlos es el martes chayo el famoso chayo miércoles chochoca la chocho quita el miércoles jueves junio que rico chumito viernes chupe de viernes ya sábado caldo blanco o blanco de lomos este justo es el que vamos a hacer el del día sábado el domingo puchero puchero también tenemos el chuve de camarón que también se puede hacer es casi como el chuve de viernes pero con sus camarones y es un poco más más elaborado bueno hoy día vamos a hacer nuestro caldito blanco o de lomos yo en esta oportunidad voy a mezclar dos dos tipos de carne tres tipos entonces a ver camarógrafo vas enfocando a los ingredientes por favor bueno los ingredientes son la carne de polio yo lo voy a echar esa oportunidad polio y cordero y la famosa cecina que es una carne que le preparan acá a base de sal y la hacen secar de sal que es de sal de miren acá está en los lomitos de cordero el poquito y la cecina lleva su arrocito su pimienta de olor las papas ajo le pueden picar o si no el chunio no sé si conocerán todos el chunio o qué nombre tendré en otros sitios pero acá es este es una papa también que la hacen así como el congelador más o menos las temperaturas bajas tiene su proceso pero esto es una papa sino que tiene su proceso y el huevo en chuno este es la yuca el garbanzo orégano orégano fresco y esta es la famosa mistura que acompaña ya cuando ya se termina de cocinar se echa esto encima y yo por ejemplo le echo un poquito de avena pero poco nomás no echar mucho no 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 queremos una masa morra sino es para que especies un poquito nada más entonces lo primero que vamos a hacer es hacer el arrocito ay broma aquí no se hace el arroz pero la secuencia pero la secuencia cuando ya pusimos nuestra horita al fuego ya está caliente le hemos echado un poco de aceite van a mirar que está con su aceitito y vamos a echarle el ajo ajo ese es el ajo en barra es el purecito de ajo que es el ajo molido le echan el ajo se da una pequeña frita y le echan al toque el arroz que ya está lavado por si acaso el arroz está lavadito yo lo hago separado también lo puedes hacer junto pero mejor de separado porque si lo dejas cocer el caldo con el arroz y no lo comen rápido el arroz como se esponja mucho va a parecer una pasamorra de arroz así es que yo lo hago separado debe ser cocinar aquí ya por si acaso una pequeña movida para que se refria un poquito el arroz mientras eso en nuestra olla que está calentando acá vamos a sellar nuestras carnes más bien ahí no le echan nada de aceite la misma grasita del polvo de lo que estamos haciendo acá ve solamente vamos a sellar la carne la olla tiene que estar caliente para que selle ya ustedes van moviendo ya van dándole vuelta las carnes hasta que se ven y acá el arroz ve ya está un poquito doradito no esperan para que dore el arroz un poquito más y le echan el agua que tiene que ser la misma cantidad que echaste de arroz acá le echamos dos tazas de arroz dos tazas de agua también tiene que ver según también el arroz acá no son acá más bien voy a echar el garbanzo a nosotros nos gusta bastante el garbanzo mueven ahí es mucho garbanzo la verdad es que el agua echando un poco más no, no es bueno pues no es chévere el garbanzo no crees queda muy rico el arroz con el garbanzo no 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 ya ven así y ahora le echan las dos tazas o digamos que he medido en jarro los dos jarros de arroz yo he medido en este arroz en este jarro de acá en este caso es la misma cantidad de arroz que de agua y también si quieres echarle agua cruda o agua hervida no hay problema la diferencia va a ser que el arroz si le echas agua hervida va a salir más rápido es la única diferencia y que le falta acá sal la sal la sal la sal la sal y le falta la pimienta la pimienta de olor lo básico listo ahí está su arroz una movidita que has hecho si quieren que salga el arroz rápido de hecho en vez de echarle agua helada le meten agua hervida y lo tapamos ya está el arroz ya está el arroz ahora nos vamos a dedicar a hacer nuestro caldo el caldo le recomiendo que tenga agua hervida para el momento de que van a echar ya su para el momento que van a echar acá encima porque este que sale su agua ahorita se le tiene que hacer agua caliente si no si no las carnes si no las carnes no se botan un jugo medio negro y el caldo se le va a poner negro ven como está dorando la piel miren si se fijan acá está dorando está sellando la carne entonces si sabe más rico los jugos que concentran en la carne no se escapan ven miren así van dorando las carnes van dándoles la vuelta hasta cuando estén todas las carnes ya selladas recién van a incorporar el agua el agua les recomiendo que sea agua hervida pero caliente si se fijan acá ya tengo mi agüita hirviendo ah para eso era claro yo pensé que ibas a hacer más pesito no pues va a estar ahora si es momento de que le echen su ajito para que tomenlo si ustedes sintieran el olor que está botando ya que da muchos sabores la cecina la carne seca con sal en otro sitio no se que se llamarán otras preparaciones por ejemplo el garbanzo no lo van a hacer en el arroz lo van a hacer acá en esta olla pues les estoy diciendo que yo eso es así como yo lo hago me parece más práctico porque no se me digamos que me sobra el caldo lo meto a frigider y no se va a hinchar así como cuando si echan el arroz acá a cocer con el pollo si no lo comen rápido el arroz se esponja mucho y lo va a espesar terribles por eso es que no se yo no he hecho junto el arroz con el caldo esto es un alatí ajá pero hay personas que hacen así como yo y también hay otras que no le sobra caldito lo meten a frigider y mañana lo comen es rico calentado por ejemplo esta carnesita le da mucho sabor a ver mirad esta ya falta poquito ya si se fijan ya las carnes están selladas todas miren ya la carne está sellada el pollo está sellado ahorita más bien se nos quema van a tener que sellar siempre dentro de no pasarse de los puntos ahora es momento de echarle el agua hirviendo ya a ver a ver a ver tiene que ser agua hirviendo porque si no el caldo le sale negro por si acaso ya está por eso el aceite se le echa agua hirviendo vamos a esperar que esto si quiera unos 10 minutos comience a hervir y ahí recién le vamos a echar el chuñito y las papas el chuño es que el chuño va a demorar un poco más en cocer es que le echamos un poco antes y según eso van viendo pues si les falta agua le van a ir aumentando depende del espeso que ustedes quieran a lo menos a mi me gusta que tenga bastante caldito miren amigas ya está hirviendo nuestro arrocito es lo bueno que lleve rápido eh miren ha echado mucho garbanzo está bien el garbanzo y el garbanzo también coce a la misma temperatura osea igualito va a cocer el arroz y el garbanzo coce no se preocupen de que el garbanzo no va a cocer ni nada si coce comprobado por eso el garbanzo tienen que hacerlo remojar de un día para el otro no se les va a ocurrir remojarlo ese mismo día ahora tapamos esta olla y esperamos que cosa 10 minutos para incorporarle los chuños miren si se fijan ya botó su grasita ya está blanquito no está negro no ha botado ni nada nada por acá ahora vamos a echarle su chuñito un rico y delicioso el chuño para que sea fuerte ajá bueno hay gente que no le gusta el chuño no le echan pero así se hace con chuñito acá en el equipo hay mil maneras de hacer este caldito pero por ejemplo a mi no funciona este y ahora le echan su yukita su rica yukita su rica yukita en mi caso no me gusta pero ah pero fritas pero asi come a ver la papa por ejemplo van a partirla no así recta así no ah van a partir en dos pero así no lo que van a hacer es esto le van a tener un un truco para que salga para que bote su almidón así se parte o sea no que sea recta sino que le hacen con el mismo cuchillo le quiebran metes el cuchillo un poco y quiebras ajá asi mira así metes asi y lo quiebras ah eso es para que salga su que se llama? su almidón natural ven de acá sale me echan ahí este también otra vez ven como sale esos son secretos no esto me enseñaron a mi hacer así es que yo lo hago así eso es para que bote su almidón mira eso si es un secreto pero por favor no le cuenten a nadie no ah si y lo que va a estar en la red skin mira ya miren así ahora si lo mueven y esto lo dejan que costa hasta que ya este la papa no se no se apuren que no va a coser el que se llama van a coser el el corderito el cordero cose no hay problema asi es que no tienen que echar en secuencia echen masi hay personas que sacan la cara de cose en diferentes formas de coser de tienen una pero no te vamos a hacerlo asi ya esta ahora lo dejan ahí hasta que cosa cuando ya este por salir le van a echar su avena cuando ya este para salir ¿cuanto tiempo mas o menos? por lo menos va a demorar media hora ahora fíjense aca ya esta nuestro dos miren como esta saliendo ya esta ya con su lata porque hay que bajar el fuego le he puesto su lata y ya esta cosiendo ya termino de ya mas o menos 10 minutos mas y esto esta ya esta casi listo nuestro caldito si se fijan el pollo la papa ya cocido entonces le vamos a echar esa ramita ese oreganito fresco le vamos a echar sus o que se llama? sus pimientas de olor y un poquito de avena no le van a echar mucho si no va a parecer una masamor ya le hemos echado su avenita o una cucharada una cucharada nomas o dos puñaditos un poquito nomas es solamente para que le de un especito un especito especial ahi estan las pimientas de olor el oregano fresco y vamos a esperar que ya hierva ya por ejemplo ya esta la papa la papa ya esta la yuca tambien pues les digo echen junto todo porque miren miren como esta la papa ya esta ahora vamos a ver la yuca la yuca debe esta por aca aca esta la yuca si se fijan ya esta ya le echamos la sal tambien tienen que echarle la sal casi al ultimo para que le den el saborcito para que vean si esta bien saladito ya tienen que ver eso ustedes y lo tapamos 5 minutos y ya esta el caldito si ya esta nuestro caldito miren nuestro almuerzo caldo lo que quieran llamarle y lo ultimo que le vamos a echar es nuestro oreganito seco pero tienen que estrujarlo asi para que listo terminamos ahora vamos a servir tiene un especito no esta raro miren el colorcito a ver si lo apagan y vamos a servir con su oreganito seco con su oreganito seco el fresco tiene aca pero ya se le saca antes de servir se le saca el fresco y ahora si ahora el plasto vamos a servir ya esta servito tienen que echarle aca aca esta su papa tienen que echarle la papa la yuca el chuño le echan su poco de arroz y si ya han puesto cordero y pollo le echan pelazos carne si han echado solamente pollo echan pollo solamente pollo y si no si han echado puro lomo echan puro lomo depende de ustedes pero este es lo que le da el saborcito su misturita de verduras esto al menos es lo que mas nos gusta a nosotros si buena uyyy uyyy tiene cebollita mira fíjense tiene cebolla perejil cebolla con rabo el ají amarillito todas cosas tiene esto para mi es lo mejor asi que espero que les haya gustado tienen que hacerlo poco a poco nosotros vamos a ir enseñando todos los platos que se saque en arequipa durante los 7 días si sintieran el olor la asesina la asesina le da mucho olor mucho sabor bueno amigos espero que les guste este rico caldito que es el día sábado que hacemos en arequipa ahora quiero mandar un saludo a mi tía nora que siempre me mira que es mi fiel seguidora mi prima pati y aroita y a toda la familia y también un saludo especial a mi tío jaime estrada que también es mi seguidor aquí en las redes a mi tía a mis primos saludos para toda la familia cuídense y ya nos estamos viendo que se suscriban ah verdad siempre me olvido por favor suscríbanse y denme un like en el facebook cuídense chao nos vemos bye bye chao 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 chao